Hoy en ruta de escape visitaremos Fátima A muy tempranas horas salimos desde Loulé en el Algarve de Portugal con dirección a Fátima En el recorrido disfrutamos del paisaje y de un viaje bastante rápido y tranquilo Al llegar al terminal de autobuses de Fátima ya comienzas a sentir el ambiente de paz que emana este lugar Nos fuimos caminando ya que nuestro hotel queda bastante cerca y está ubicado en el centro de la población En el camino al hotel pudimos observar una gran cantidad de tiendas de artículos religiosos Realizamos nuestro check-in y subimos a conocer nuestra habitación y dejar nuestras cosas Esta es nuestra habitación por un precio de 36 euros la noche para dos personas En el centro de la población de Fátima está todo limpiecito, muy cómodo Es un hotel tradicional, por lo tanto por ahora 100% recomendado Una vez que salimos del hotel nos fuimos caminando en dirección al santuario de Nuestra Señora de Fátima Este centro mariano de peregrinación evoca las apariciones de la Virgen a los tres pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta Que se produjeron en 1917 y se reconocieron en 1930 El lugar era una propiedad rural llamada Cova de Iría Y pertenecía a los padres de Lucía quienes la donaron al santuario Fue aquí donde tuvieron lugar cinco de las seis apariciones El santuario incluye la Capilla de las Apariciones La Basílica de Nuestra Señora del Rosario El Recinto de la Oración y la Basílica de la Santísima Trinidad Complementan el santuario la Casa de Retiro de Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Carmo Y el Centro Pastoral Pablo VI No podíamos dejar pasar nuestra oportunidad y comprar nuestras velitas para agradecer a la Virgen por los favores concedidos Una de las cosas que más nos llamó la atención es que no hay personas que cobren o vendan las velitas dentro del santuario Tú escoges la cantidad de velas que quieras y luego depositas en una ranura el valor de las mismas Luego pasamos a encender nuestras velitas pero es tan grande la cantidad de velas que allí son quemadas Que es casi imposible encontrar un lugar para colocarlas Pero lo más importante era la intención de cumplir con nuestra promesa Después pasamos por la Capilla de las Apariciones Fue construida en 1919 para señalar el lugar exacto donde los niños Lucía de Santos, Francisco y Jacinta Marto Dijeron haber presenciado las famosas apariciones marianas que tuvieron lugar entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917 A un lado de la Capilla de las Apariciones se encuentra la Ciñera Grande Así llamado en muchos de los documentos originales referente a las apariciones Es un árbol de más de 100 años y fue el único de los que allí existían que prevaleció Después caminamos en dirección a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario Fue construida según el diseño del holandés Gerardus van Kriken Y el arquitecto Joan Antunes prosiguió la construcción La primera piedra fue bendecida el 13 de mayo de 1928 Y la iglesia dedicada el 7 de octubre de 1953 Al año siguiente el Papa Pío XII le concedió el título de Basílica El estilo arquitectónico y decorativo es muy sencillo Ahora vamos a entrar a la iglesia de Nuestra Señora de Fátima Para visitar los túmulos de Francisco, Jacinta y Lucía Acompáñenme En el interior pueden verse 14 altares laterales Dedicados a los misterios del Rosario Las vidrieras y pinturas que adornan la iglesia son de Joan de Souza Araujo Datan de 1967 y representan escenas alusivas a la vida de Nuestra Señora A las apariciones y al mensaje de Fátima Las de la Capilla Mayor que representan a los evangelistas La aparición del ángel y escenas de la peregrinación Fueron creadas por la sociedad madrileña Al lado izquierdo, en el de la epístola Se ve la tumba de Jacinta Fallecida en 1920 Y a su lado se encuentra la tumba de la hermana Lucía Que falleció en el 2005 A la parte derecha del transecto El del Evangelio se encuentra en la tumba de Francisco Falleció en 1919 Francisco y Jacinta Marto Fueron canonizados en el Santuario de Fátima El 13 de mayo del 2017 En la peregrinación internacional anual Del centenario de las apariciones Precedida por el Papa Francisco También destaca el órgano de fabricación italiana Que data de 1952 Y está formado por 152 registros Y cerca de 12.000 tubos Una de las cosas curiosas que vas a ver Fátima Es la forma como puede dar tus ofrendas Puede ser a través de dinero Aquí puedes colocar tus monedas o billetes Y de este lado Bueno, si no tienes Puedes hacerlo a través de tu tarjeta de crédito o débito No hay excusa Al salir de la Basílica Caminamos en dirección al centro de Fátima En búsqueda de un lugar para almorzar Y continuar con nuestro recorrido No te pierdas la segunda parte De nuestra visita en Fátima No olvides en suscribirte Y compartir nuestros videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!